Gracias, gracias, gracias compañeros en los estudios televidentes Diable como habla Televisión Digital en estos momentos mostrándoles a ustedes imágenes de lo que está ocurriendo en este sector del Boulevard del Sur exactamente en la colonia Emanuel, así se le ha puesto esta colonia vamos por acá compañero Oscar, vamos a mostrarles porque prácticamente lo que se está haciendo es rodeando todo este sector en estos momentos se ha anunciado un desalojo y son más de 500 elementos de la Policía Nacional que se han movilizado hasta este sector para poder pues intentar realizar un desalojo decimos intentar compañeros porque prácticamente los pobladores se han atrincherado pero en este momento vamos ingresando nosotros para poder llegar y ver lo que está ocurriendo en este sector vamos a caminar por aquí para que ustedes vean, está rodeándose toda la colonia y vemos que en este punto bueno, aquí han logrado ingresar ya, han logrado ingresar en este sector mientras los pobladores juntos, pues bueno, están a la orilla de la calle es un terreno obviamente de mucho valor véngase por aquí, vamos a ver si logramos acercarnos donde están los pobladores en esta zona estas casitas de madera son las que usted puede observar aquí pero por este lado han logrado llegar a donde está un grupo de pobladores vamos en este momento a escuchar lo que está ocurriendo estimado, bueno, están intentando ingresar las autoridades policiales si la orden es un desalojo para la colonia Emanuel sí, verdaderamente algo ilegal y este señor de la DPI que está ahí viene rompiendo y quitándolos, cómo se llama, que tenemos nosotros y empujándolos a nosotros el señor Vallecillo nos dice que no vienen a pelear con nadie ni agredir a nadie, que es la orden de la presidenta y el hombre ahí viene como que es que, a saber qué para entrar en un desalojo tiene que venir el juez ejecutor ahora, ustedes les habían dado alguna advertencia o tienen documentación de estos terrenos no, es un terreno que está en un proceso y el supuesto dueño aduce desde el 2015 que es una herencia cosa que tenemos que ver el tracto sucesivo o sea, es un proceso el debido proceso no se ha llevado a cabo yo creo que aquí estamos mal y tenemos que buscarle una solución a esto yo creo que no podemos estar de esta manera trabajando cuando venimos a invadir y agredir a las personas que han luchado por estas tierras ¿cuántas familias son las que hay aquí? aproximadamente 40 familias 40 familias, bueno han escuchado compañeros en los estudios y es que los han rodeado prácticamente ellos se atrincheraron en la parte principal sin embargo, en estos momentos los rodearon y se vinieron por otro sector donde rompieron los cercos así que nos quedamos en este sector para poder seguir informándoles cómo avanza este desalojo que la policía pues ha mencionado que lo van a llevar a cabo sí o sí atentos, imágenes de mi compañero Oscar Bolita Perdomo con ustedes al estudio